Buenas noches gente, yo soy Gabriel ¿Quién está? Paola Más fuerte habla Paola ¿Y ahí quién está? Nadie ¿Quién está ahí? La Ari Ahí está Todo el día está mirando Youtube Y ahora que está saliendo en Youtube Hola Esa es nuestra chiquita ¿Qué tal fue tu Domingo mi amor? ¿Por qué? A ver contale Estoy enfermo me parece ¿Qué te pasó? Me parece que por engripar ¿Te parece que te está por engripado o te engripaste? Por dos cosas Ya me tomé el tiempo No se te ve la carita Es que tengo frío ¿Me hace frío? Ajá ¿Voy a ir a trabajar de ser enfermo igual? Más vale Estoy manca Mirá Ahora está en Youtube ella Está boludeando Mirá la cara Te voy a hacer chiquitita ¿Por qué? Así mi mamá me pida Porque vos no me pida ¿Y qué estoy haciendo acá? Mirá sentadito Estoy sentado Porque la gente es capaz de limpiar más Qué cara dura que sos Si todas las tardes vagaste Y vos me pones nerviosa mismo ¿Nerviosa te pone? ¿Y la de Luna? ¿Por qué se llora por ahí? ¿No pagaste? ¿No pagaste? ¿No pagaste? Un rato Un rato largo ¿Porque vos quisiste? ¿Hacaste caradura como me dijiste? Y vos no podías decir que no Y no Y no A ver A ver Síganme en Instagram Ahí Instagram De la Ari Así que Suscríbanse en el canal De Paola No De Gabriel Y Paola Ortiz Che me tengo que afeitar Vean cómo estoy Y pañarte también Afeitar dije Y pañarte también Afeitar Afeitar Estoy de nuda Qué lindo ¿Y el sábado? ¿Cómo va a estar? El sábado que viene Mal, mal ¿Cómo te agarré? No voy a tener nada Porque todavía está muy temprano ¿No vas a ir a Nepal a ver Damasgrati? No Qué... Nah Voy yo entonces Sí, además Si yo no te tengo atado Como yo tampoco me tenía atado Toda entrada tengo Una mía Y bueno Tengo Otra más libre La revendo ¿O quién quiere ir conmigo? A Nepal Yo la quiero ir Bueno, te invito Bueno 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 Lo voy dejando Porque tengo que dormir De manera que tengo que ir a trabajar ¿Ya? Cacho Milena tengo Tengo Así que Bueno gente Nos estamos despidiendo Digan ¿Qué les gustaría que hablemos? En el próximo video Porque ya no sé más que hablar Esto arregló por un oculto Chau, Silo a la gente Beso mariposa, Silo El beso y la mariposa Ahí está ¿Vale? ¿Ves a avión? 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 ¿Vos sos mi bebé? No, no la concha tu madre entonces Jajaja Jajaja ¿Cómo la vas a tratar así? Amor vata Que no me siento bien No tengo nada para eso Bueno, chau Te pierdo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!